Hola, buenos días a todos. Afrontamos otro de los retos del mes de marzo, que tan importante sabíamos que era para nosotros. Y nos viene un equipo orense con un fantástico estado de forma. Bueno, la semana ha transcurrido, digamos, en casos naturales, con esa lesión de coste que ya todos sabéis. Con Ken y Dani nos tenemos ahí un poquito cogidos con pinzas para llegar bien en las mejores condiciones posibles. Al final de la semana y haciendo un trabajo que creo que va cogiendo sus frutos poquito a poco en muchos momentos de los últimos partidos. Y con muchas ganas de volver a dar una alegría a nuestra afición. Nos enfrentamos a un rival que, me voy a repetir, que también ha cambiado mucho, igual que nosotros, con respecto a la primera vuelta. Un rival con un estilo de juego muy atrayente, muy de su entrenador. Creo que Félix le ha cogido el pulso muy rápido al equipo y las nuevas incorporaciones le dan un aire fresco diferente. Un equipo que destaca muchos nombres, como Pezzius, un básico de un físico portentoso y con muy buena dirección de juego. Con la experiencia de Urtasun, que por fin viene a Cáceres, aunque sea con otra camiseta. Y jugadores como Gruyoski, Manjigafi, que parece que no está para el partido, pero con mucha presencia en su juego. Al igual que Pidepe, un anotador y por dentro con el potencial de Abubacar. Bueno, creo que será un bonito espectáculo, con dos equipos que pueden anotar muchos puntos, puede ser un ojo vistoso y alegre. Y nosotros seguir reforzando lo que nos está dando identidad. Creo que la semana pasada volvimos a mostrar por un momento, aunque no fue evidentemente en el primer cuarto, la capacidad defensiva que podemos llegar a tener. Tenemos que seguir buscando ese equilibrio entre nuestro ataque y la defensa. Y creo que mañana se puede ver un bonito espectáculo del multiuso y esperemos que consigamos por primera vez tres vestidas seguidas y dos seguidas en casa. ¿Tenemos una pregunta? No hay ninguna posibilidad de que pueda... No, no, no. La verdad es que tiene una situación muy parecida a la de Kenny. En cuanto a que podía parecer que tenía una rotura de fibras, pero no ha llegado a tanto. Pero queda mucho por jugarse, aunque pasará muy rápido. Pero queda mucho por jugarse y tenemos que estar seguros de que no tenemos riesgo de recaída, que seguramente sería mucho más grave de lo que tiene hasta ahora. Sí, pero me refiero del primer día. Cuando fuimos a viajar a Cantabria, que Kenny no viajó, exactamente digamos que es la misma situación. Lo de Kenny justo antes del partido es que sabíamos que va a jugar, pero siempre te queda esa duda de cómo va a estar. Lo que pasa es que Kenny saltó a la pista y tuvo un muy buen feeling. Te aseguro que durante la semana sentía esa pierna un poco debilitada y por eso eran mis palabras ante esas pequeñas dudas que teníamos. Bueno, si lo hubiese sabido, lo hubiese sacado a lo mejor de inicio. No, no, no. Sí, es verdad que se ha encontrado un poco fatigado después del partido y por eso lo hemos tenido ahí protegiéndolo. Pero que hay esas dudas que tenía, aunque son mínimas, yo siempre las cuento porque son reales. Oye, dado lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, ya este partido es menos final. Bueno. No lo que han hecho tú, sino también lo que han hecho los demás. La clasificación ya nos dice que hay una ausencia absoluta. Yo creo, fíjate, yo creo que este partido es el más esclarecedor por los resultados que tú estás comentando. Conseguir una victoria sería dar un paso no definitivo porque matemáticamente, hasta que no sea matemáticamente, no lo será. Y por mucho respeto que la gente de abajo está apretando mucho y se está viendo, por ejemplo, el otro día Merilla, que en casa domina el partido prácticamente los 40 minutos y consigue una victoria. Juaristi, que en su casa es una de las canchas más complicadas que han conseguido ganar equipos grandes. Y Albacete ahora incluso tiene una nueva incorporación y es una cancha que en todos los partidos ha hecho dudar al rival. Por eso este partido es muy esclarecedor de lo que pueda pasar en el futuro. Y luego hay una cosa que nosotros debemos pensar en ganar todos los partidos aquí al final de temporada. Por nuestra afición, por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra imagen que en algunos momentos ha sido muy mala y por ser ambiciosos. No vamos a ser simplistas ni condescendientes y si conseguimos un objetivo del club como es la salvación no nos vamos a dejar llevar. Creo que hay que pensar en ganar en este partido contra el Cop. que la derrota allí fue muy dura, que nos hizo mucho daño como equipo, que hubo situaciones que no me gustaron absolutamente nada y tenemos que ser ambiciosos y valientes y ganar este partido en nuestra casa por nuestra gente. Muchas gracias. Que por favor empujemos todos para que este tipo de enfermedades estén, que están a la luz del día, que todo el mundo las vea y que se sepa que hay que seguir investigando para todas ellas. No sé si soy un poco presuntuoso, pero quería hoy aparecer aquí así y darle todo el ánimo del mundo a toda la gente que está detrás de esto. Muy bien.